Los salones de la sede de la Asociación Mercedes Medina en Arrecife se convertían esta mañana en escenario de la presentación de la décima edición de las becas que lleva por nombre este colectivo que homenajea la figura de la reconocida docente lanzaroteña. Destacar que estas ayudas están destinadas a jóvenes que quieren realizar sus estudios universitarios y que cuentan con buenos expedientes académicos pero escasos recursos económicos. Para esta edición vamos a convocar 10 becas con carácter general. El plazo se abre mañana, 15 de julio y termina el 15 de agosto. Las becas siguen favoreciendo que numerosos estudiantes lanzaroteños logren cada día su título universitario. En esta edición tenemos un alumno que ha finalizado la carrera de veterinaria y también tenemos un alumno, Cristian Caicedo, que ha terminado la carrera de arquitectura y que este año se ha incorporado al mundo laboral. Por otro lado, se quiso destacar el valor de las empresas patrocinadoras de estas becas que dan soporte financiero a las mismas. Ya somos cinco empresas, por lo que me dice Juan, que estamos becando alumnos y nos gustaría seguir creciendo. Yo creo que animo a todos los empresarios a los que se diría la Asociación Mercedes Medina que colaboren. Yo creo que es parte, vamos, puede venir en nuestro propio beneficio incluso. Todos los interesados pueden visitar la página web de la Asociación Mercedes Medina Díaz y cumplimentar los requisitos hasta el día 15 de agosto, fecha de cierre de las solicitudes.